Bueno, compis, bienvenidos. Aquí estamos en el puente. Me he apartado porque digo, ahora si me deja poner la cama encima de... ¿Qué más quisiera yo? Espérate, por si acaso voy a hacer... No, no me deja. A ver, ¿qué me dejarías? Nada, ¿no? O sea... ¿Acaso una porra? O sea, por si acaso voy a dejar la porra. Esto es, pues si quisiera, no sé. Aquí arriba, ya he visto que hay... Sí, espérate un segundo. Esto hay. Y niveles altos, ¿vale? Un balo arte. Jijiji, coquera se va a ir. Los demás no los he visto. La verdad es que no he ido a verlos. Es que voy a entrar de noche. Donde voy a entrar va a ser... Ahí se sacó el lugar. Esto se va a evaluar. Tiene donde esté esa luz. Está ahí. Bien, vamos, sin correr mucho, tranquilamente. Y bueno... Tengo la partida guardada. Si falla, borro el vídeo y vuelvo a continuar. Jijiji, hago otra partida hasta que sobreviva. Tramposo. No. Puedo intentar otra vez hacerlo todo enterito, a ver si tiene huevos, macho. Pai, de noche, claro. Como no sabemos... Ay... De noche es lo peor que podía hacer. Pai, de noche, aquí es lo peorcito. Veréis. Estoy... No, lo voy a hacer aquí. En esta zona de aquí voy a poner la cama, ¿vale? Vamos a pasar el puente. Vamos a mirar esos caballos, qué niveles tienen. Ese cabrón de ahí, 58. Ya, cabrón de ahí, pues otra que había de un 60. Ahora sí que yo... Madre, que te parió. Ahora sí que llevo para poderlas coger, pero... Un día que vaya, mira, mira, mira. 71, ese era más pequeño. Este era más pequeño, sí. Bueno, ahora entramos ya... Eso ya cambió, digamos, de comarca, ¿vale? Esto os hace como un paréntesis. Y luego, cuando volvemos a pasar el puente ahí, estamos ya en zona nueva, ¿vale? O sea, ahí ya habrá cosas diferentes. Creo que había algo diferente. Voy a poner el cama del lado del puente. Por si tengo que morir, salgo ahí. ¡Cuidado! Es como un loco corriendo. A recuperarlo mis cosas. Vale. Vale. Ahí tenemos... Algo. Lo mejor es que va a pasar por el medio. No, paso por el lado. Bien. A ver, ¿dónde está mi camita? Aquí la tengo. 6. Vale. Ah, sí. Pantanos. Confirmar y la voy a poner en... Así. Vale. a ver me imagino que se verá es que lo tengo tan claro que la voy a guiñar a ver cuando empiezo a salir hay que cincuenta ya ahora estamos entrando en zona diferente, en otro bioma muy diferente al nuestro no, no, está el viento vale, esto es un metal, puede ser hierro no sé qué es la tira que miran para aquí están mirando no tengo ni idea carbón vale, hay que poder subir por aquí vamos tigrito gatito lindo venga gato hijo de tu puta madre venga, dale gatito dale 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 maldita sea me ha dejado media vida bueno, pues habrá que coger donde está aquí burra como que no espérate un segundo vale quítate quítate que si como te de me vas a dar a mí que hijo de tu puta hostia lo que faltaba no pero vosotros de dónde salís eh de dónde salís vosotros madonacitos de dónde queréis que salís vosotros eh 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 ahí, ahí a ver si por si vuelven tíos porque eso si vuelven necesito algo más heavy uuuh se ha alargado oye eso no lo habían hecho nunca eh uuuh venga, deja que estoy pelando al gatito digo hay huesos huesos tendones va tendones es interesante tendones y huesos como de mierda unas garras como para que coño yo quiero unas garras eh fa 60 garras dice el tío más huesos raro con huesos duros si hay huesos duros que coño son huesos duros para que los quiero no dame piel hijo de tu chinga madre voy con un cuchillo bueno que que no no me da nada ahora piel rara ahora me he dado piel rara ahora piel perfecta bien vale ahora si vale vale tú fuera vosotros a ver si me dais algo y bueno si no no tengo ni idea del nivel que tenéis piel gruesa no 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 el fin ya te digo yo voy a llenar de mierda sabes lo que hay que voy a tirar ya 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 tirar la carne ni te digo tirar las garras no sé qué hacer con ellas las voy a guardar pero es que no sé que para qué me van a servir las garras de estas ven aquí tirar eso que es es piel que esto rara vale esto no esta piel perfecta tampoco tirar esto es el piel gruesazo así que se va a ir a mira esto se van a es porque a veces necesitas un poco de piel vale tirar 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 a ver sube a ver eso pelda animal ahí pillo o sea no es ahí eso voy a pillarlo ahí me puso piedra vale vamos a dejarlo así y ahora vamos déjame ver qué hay ahí me acaba de pegar con un tigre voy cabreado mira mira que hay aquí no no 5 5 5 vale culote bájate 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 qué es eso es salitre vale es una mina de salitre a ver si lo solamente fuera que lo pudiera pisar vale ya salió espera 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 ahora tú qué nivel eres vale 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 ahora me taquen por la espalda a las otras también banda huevos también dale venga iros a fregar un 59 ¿sabes? así se lo parió vale chicos no salitre tengo yo un huevo no necesito salitre por ahí venga no tenéis ni idea como se haga bajar aquí vayan no no lo contáis empezamos a entrar aquí es un poco de hostia mira acabo de asustar la mierda una vez que os ha asustado lo tienes claro vale joder y de noche me fantana de noche es que no se me ocurre ir de otro momento como pararte aquí para que salga de día una piedra no me imagino aquello de ahí cuando eso para tengo que irme aquí y encender eso cuando empiece a tener problemitas ¿no? te voy a llegar te está contaminando ya va mira mira que hay ahí hay fuego si, si, si ya tengo la mierda esta ya estamos ya estamos por favor que funcione si pero no me puedo mover de caballo wow yo quería ir a cortar este árbol a ver quiero probar estos árboles cuatro a ver que me da eso madera rara eso eso nada más no madera rara madera rara si quiero muy bien eso sí voy a estar picando hasta mañana aquí ya te digo a ver a ver que me da de madera rara yo no llevo poco vale vale madera rara eso fuera tirar 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 y esto es fango o sea no piedra no plantas esto había mariposas antes ahí pero no no hay nada esto sigue siendo bien es para más para ahí que estás congelando mal y ahora vamos a ver cómo está esto de incienso 23 bueno a ver puedes ir entreteniéndote buscando madera y buscando cositas que mejor ahí no vas a encontrar son una especie de pedrolos que hay por aquí hay que ir rápido porque tenemos aquí un colega y nos está esperando habrá que hacer de frente mira si corro voy a ir de tesorote y no voy a poder parar y si lucho puedo ganar como puedo perder no tengo ni idea del nivel del hijo de puta este si abajo que me hay echen una mano estos 26 a ver está muy lejos vamos a coger mierda a ver dónde estáis aquí otra vez rápido ahí está venís o no venís a por él hola los ha matado los ha matado los dos de golpe tío hijo de la gran puta pues ya me he quedado sin los nenes que cabrón como se puede ser tan desgraciado mamón de mierda pero como es tan desgraciado tú eh vente vente por aquí ven venga tío ven 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 que aquí estoy cogiendo mierda yo aquí ven ven no te distraigas que me está aquí vale a ver tú ven aquí tú ven vale eh cuchillito vamos a pegar un lagarto lagarto aguancho agáchate no esta agáchate ahora piel rara vale me da piel rara piel fina piel rara ostras va bueno eh carne se las voy a meter donde yo sea pobrecitos míos se han quedado ahí ahora voy a coger lo suyo piel gruesa piel gruesa piel rara piel rara venga consigue cutina vale vamos a cutina piel rara ostras como ha quedado pobres no han durado una mierda no me sirve de nada estos tengo aquí si que tengo que venir con aquel que tengo ahí formando para el año que viene a continuación del video va a ser en el 2013 digo 23 perdón vale le vamos a levantar el culo tú ven aquí que me contagio recoger todo recoger todo vaya mal rollo chicos voy a tirar lo que no me sirva fuera a ver huesos tirar más huesos tirar huesos tirar porquería de esta tirar a ver vale a ver que rara esto también esta piel fina ¿no? perfecta piel gruesa creo que ya tengo la de arriba bueno vamos a esto la de arriba la de arriba esa piel gruesa la tengo yo para ver dónde estaba la voy a guardar aquí acaso si acaso me puedo no la tiro eso se tira se tira vale vale no hay más ¿verdad? hostia si hay más vale colega mi espada ¿no? esta es mi espada esto sí 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 algo más qué rara bien fina gruesa hay que tirar y habrá que tirar de aquí porque eso no se mueve no sé si lo tenéis claro pero yo sí eso es madera rara la piel es buena cuando quiere marcar rara, fina tirar 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 vale lo sé qué voy a hacer tú 23 no, no está bien, está bien arriba es que tengo que correr ¿vale? puede que aún tenga que recoger algo y acabamos de empezar ¿sabes? nines aún no hemos pasado ni por la zona más heavy pobrecitos ¿qué es lo que? aquí si la peste nos jode a vosotros eso es una gilipollas los pantanos sí hay mosquitos y puedes coger virus pero así todo el rato en el presente momento que entras ya no jodamos tíos no me chingues no me vayas a topar vete vete afuera de aquí jafrón mira, aquí no hay y de paso podría mirar si no lo sé que es lo de arriba ¿vale? va a irse un hijo si hubiera algo aquí que fuera guay la madera esta no creo todas estas hierbas estas piedras voy por la parte de uff es que no es solamente la parte de arriba es que veo que esos cabrones tienen mucho aquí 50 y pico hola nada estoy aquí para echar un hijo creo que tenéis carbón ¿verdad? sí nada vosotros tranquilos a vuestro rollo yo me voy carbón para que lo coño lo quiero carbón yo vale vale sé que a un cocodrilo le puedo hacer frente a uno dos puedo morir tranquilamente tres estoy muerto de golpe me refiero por cierto ¿dónde diablo estamos? vale el trozo más malo es este de aquí esto esto es el trozo más malo este trozo de aquí esto a partir de aquí más o menos esto es heavy 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 y hay una cosa en el suelo que brillará y hay que pillarle y pegarle cuatro o tres con el martillo con el cico estamos con los lobos de los huevos mira que los parió huevos huevones yo creo que hay muchos lobos en este juego hay demasiados lobos había que reducirlos aquello lo va yendo pero bueno tranquilo porque igualmente ahora voy a tener que volver a ponerlo esa madera no sé si es bueno o no sigue los lobos no esa madera creo que es madera eh eh además hay un cruce espera ¿dónde estás? no, para ahí no quiero ir hay un tesoro no lleva el mapa ahora viene lo heavy ¿vale? cuatro no creo que me den nada bueno creo que se llama madera normalita y eso no da nada no da ni asco mira que si de a poco nada ni asco no da tirar tirar no son aquellos arboles especiales que están metidos en el agua estos son o aquí el salvaje tengo ya repartir hostia pero como un banco eh no sé si hay mejor la hacha o esto venga que el pantano falta gente más lobitos venga con los lobitos para cantidad de venado que hay ¿por qué coño me ala ¿por qué coño me persiguís a mí con la cantidad que hay aquí mira más lobitos ale venga ala menos más que no estaban los colegas detrás se los iban a masticar y escupir y todo bueno ahora sí que estamos en una zona heavy un jabalí para aquí tonto mira lobitos comer el cerdito ese déjame en paz a mí coño no le han dicho nada seguro eh esos pedrolos a ver vienen los lobos no tampoco quiero correr ¿vale? no hagas eso cuatro quiero saber qué es eso ¿vale? seguramente es una mierda no así no eso conciencia madea rara sabía que sería algo así resina madea rara no siempre es mucha pero maciza ya se va a la mierda rápido hambre venga venga los mosquitos como vienen a picar aquí vale y ahora el 5 porfa quería tirar 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 a ver madera que rara así se va tirar no siento volver si nada así no es buena pero ya tengo ahí también tirar vale levanta culo veis algo más por aquí bueno un montón de madera rara pero es que a ver eso tengo que hacer así para saber más esto no había dado cuenta tirar no puedes no puedes no puedo no puedo no puedo la madera rara tío a ver qué pasa sí lo siento es que si no no nos vamos a mover me va a persigir los cocodrilos y sabe lo malo que hay que ahí abajo hay una cosa que unas piedras que me gustaría ver pero también son algo raro son brillantes o algo así y me gustaría pillarlas ¿sabes? pero si las yo no me voy a poder mover y están justamente por aquí no muy lejos de aquí los cocodrilos me estarán viendo en el momento que me vean van a ir por mí eso lo tenéis claro para hacer un huerto aquí para tener un huerto aquí está más loco anda que no mira más lobitos sí oye también lobitos aquí hasta aquí no son campos de arroz que guapos tío y yo lo que yo decía es esto pues vale a ver cinco vamos a ver qué es madre que te pario a ver tengo un cocodrilo en el cubo o me lo parece estaba viendo yo una cosa muy rara por aquí madre mía digo tengo un cocodrilo en el cubo o me lo parece bueno ahora voy por tu nene espérate sí sí tú 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 así no 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 venga así venga ay ay tus huevos no no voy a pelarlos hijo de su chinga madre ay señor cinco solo falta que vaya para aplicar una piedrecita ahí como todo inofensivo nene y que me hagan esta putada tíos consigue reager qué coño es reager pues eso es lo que yo os decía no tengo ni idea qué es pero tengo que picarlo anda que no me llena de mierda esto tío pero no pesa y hay otra quentecitos aquí vosotros a ver tú 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 siga papá no ni no 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 Acércate mucho que te voy a romper el pico yo A veras tú Lo siento chico, lo que llegue a tardar Este cabronazo Madre mía lo que llegue a tardar A ver tú, fuera de aquí Ramitas también Pues no pesa una mierda esto Ni me hace ni un cincuenta Rejalgar Esto no lo quiero tú Tira, ¿qué hace esto aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Venga, vamos pues Quieto, quieto, quieto Mira No hay más Ustia, ya no anda el caballo Ya no andamos, eh A ver ¿Qué puedo hacer? Cosas que puedo recuperar Y no me van a molestar mucho ¿Me explico? O sea, sí, son cosas que no La madera sí me va a costar encontrarla Solo llevo uno, tío Solo llevo uno, tío De madera La pico fina A ver si la quito No te vais a pensar que quitamos mucho A ver, las noventa y ocho Eso Dividir, sí, dividir Me voy a quedar con No, con siete Esto se va a ir a la mierda Tirar A ver, esto No se puede Fina Eso sí Te vas a ir A carajo Carajo Contigo encima No puedo andar, ¿verdad? No me va a dejar, ¿no? Seguiré pesando igual A ver Hostia, tengo una a la derecha Y una de frente, tío Mira Eh, y no se los comen Que hijos de puta Que se los comen, que no corro nada Inventario Tira 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 Corre Mira, hijo de puta Vienen detrás Ahí Quita No hagas eso No Cuando te hacen eso Lo malo que tiene Cuando hay un puente Hace esta mierda Te descontrola Y te rompe el La verdad es ese hijo de puta En medio ¿Qué te apuestas? No se mueve, ¿no? Vienen un poco de detrás A ver si Si apetece comer un poco El tío Mira, que hay más, ¿eh? Perro Digo, cerdo Aún me acuerdo Ahí maté dos Dos coquedillos Yo voy corriendo Yo voy allá detrás Lenzando las flechas Y el tío Andrés conduciendo Y yo subiendo arriba del carro Y vengan dos flechas Venga, hijo de puta Matando tres o cuatro Y espérate Que había Lo veis, ¿verdad? Si ahí hay un punto Para eso Pues antes que yo Voy a ir ahí Hijo de su madre Lo tengo detrás Entonces no me suba al carro Intenta, ¿eh? Lo intenta el hijo De su chingamadre Espera que viene otro ¿Te apuntas? Aquí hay fiesta Cocodrilo, amigos Y encima del puente Hay otro ¿Eh? Es para aquí ¿Dónde está el puente? ¿Cómo me frene? Y era de buena gana Y me iba a ir ahí Con aquello Dice ¿Os presento unos amigos? Venga, aquí hay otro Quédalo ahí Ahí está otro ¡Eh! No te distraigas, mamón Que llevas amigos detrás ¡Hostia! Lo llevo pegados, tío Lo llevo que quiero subirse al carro Mira, mira Hijo de puta Se quiere subir ¡Qué mamón! Hijo de su chingamadre, tío ¿Aún va? Sí Venga, va Déjate el carro Por Dios ¡Ah! Venga ¡Oh! Eh, los mamás No me han dejado en paz Por ahí andarán ¡Ey, cuidado! ¡Uf! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Para! ¡Para! A ver, voy a parar Joder, para bajar Si está detrás Venga Esto Cerrará Ha gastado nada, ¿eh? Está muy bien Si ha llevado el martillo Para pegarme los chas con ellos, ¿sabes? A martillazo No, esto Además de mí que Ni el hacha tampoco le hace nada Todo este hermanito Es, eh Hasta paso por el medio Y yo, yo, yo ¡Uf! Esto va a ser lindo ¡Tú! Cambia Cuando te salgo un bicho aquí A ver eso ¿Qué me da? ¡Ah! Los ramas Mierda Mierda No me das nada Mira, nada Solo porquería Mira, esto tiene que dar algo Nada 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 Debo ver un sitio Que esté visible A ver Que voy a tirar toda la mierda Que he pillado No sirve para nada 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 Ni una semilla No, piedra sí Ahí me voy a quedar yo Con esas piedras Bueno Pasamos el puente Digo, pasamos el pantano Como pudimos Pero pasamos el pantano ¿Aún llevo algo? Sí Poquito Pero bueno Llevo Menos de nada Es que si no No puedo correr Imaginaros Con los cocoderos detrás Y yo yendo lento Pero que hoy yo Me descargan No, o sea Esto es Eso no Eso es para hacer Eso que tú Eso En calidad baja Solamente me da Baja Que aquí no hay mariposas Bueno Vámonos a casa Chicos Eso deben de ir abriéndolo Eso deben de ir abriéndolo Ya, hablando de eso Espera, que tengo los lobos delante ¿Dónde estamos? Vale Si hay que seguir el camino Todo el camino Todo el camino Y derecha Ahí 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 el lobos No te jodas De las rojas Eso hay Naturales Eso sí Pero Todos son de baja Mira Se están peleando con los cerdos Bien hecho Ahí, ahí Morder hueso duro Y vean los cerdos Esto es guapo Aquí alguna que otra semillita Pues tendría que salir Que te pones aquí Al pegarle para semillas Te llenas de mierda Tan rápido que no Hostia, un tigre Detrás de un Eh Un caballo Vete con él Vete, vete Vete Llévalo lejos Ahí, ahí, ahí Ahora volverá Para repasar Ahora el mismo recorrido Seguramente habrá Jago abajo Creo que no me lo lleve a mí Uff Uff Jejeje Sí, lo malo que tiene Esto es que tiene tigres Esto es lo malo que tiene Tiene unas lindas Gatitas Ralladitas O sea Que Eso, métete abajo Sobre todo Cáete Ahí estamos En ese precipicio No hagamos eso Normal Porque nos vamos a Quiero ver Pero no muy cerca Lo quiero ver de lejos ¿Sabes? Vale Pues casi que me sale más Iba a hacer más de cuenta Pero que va, que va Que va ¿Para dónde hay que ir? Ah, pero aquí es que no veía el No veía el camino, eh Hay un momento que me he quedado Eh, ¿dónde voy? Chatina ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Chatina Hostia, este árbol hay que cortarlos Llevo luego Llevo más de uno Picha, picha, picha Voy a ir por ellos Así ya vienen medio tontos Eso, eso Ah, jabalí, dale Diles algo Diles algo Ah, mira Pues de coña A ver, cuatro Da una mierda Mucho árbol Mucha cosa Y no da una Kaki de baqui No Ah, pero no dan nada Mira, las gracias no dan A ver, para arriba, para arriba Gira, gira, gira El caminito aquí está Como va a ser un rayo ¿Vale? ¿Vale? Eso habría que mirar Lo más tranquilo Mucho más tranquilo Ufff ¿Y qué nivel tiene que ser eso? A ver, por arriba Si queremos Por aquí Triqui, triqui Triqui, triqui, triqui Ojo, ojo Para ahí Triqui, ojo, sí, 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 sí lo tenemos chungonén o sea, hay que pasar bastante aquí, no sé si por otro lado mejor pasaría, mejor, a ver uff, señor es esto, y llegar hasta aquí como comprenderéis ah, no son niveles muy altos pero claro, son muchos ahora sí que me gustaría tener los colegas aquí, ahora a ver, seguimos pensando vamos despacito por aquí muy despacito que a esto es largo más largo un día sin pan bueno, es que hay que seguirlo recto uff, uff a ver, ¿y eso sigue el camino? night night no por ahí no no me lleva bien eso no, no, no me lleva bien no joder con el pobladito, niñas ya te digo ven, ven ven payaso no se va bueno pues, joder con el con esto, tío ya, mira mira, mira donde tienen un tesoro ahí, ahí arriba uff esto va a ser imposible pasar no, no es imposible tengo que ir por aquí y ir continuando el pasito este, tío mejor que saque esto estoy mirando más o menos ¿vale? ¿por dónde pasar? ¿si puedo o qué? a ver, por ahora es escabroso es sucio pero es pasable madre mía aquí aquí va a ser chunga esto es largo como un día sin pan tío aquí puedo bajar tru, tru, tru irme ahí y pillar la carretera que está ahí y a ver si ha acabado porque claro si no luego me voy a meter dentro de otra jaula pues me quedo jodidísimo no, luego me voy vale cuando llegas ahí te tienes que meter ahí voy a ir a buscar mi caballo va a ser una aventura pasar por aquí por el medio no porque van a disparar me van a matar el caballo y se va a acabar la historia pero aquí hay que venir con un par de colegas o tres o a pasárselo bien ¿qué hago yo? cogido en el suelo ¿qué he hecho aquí? siempre pulsando lo que no tengo que pulsar igual venga, cona que buena es ahí las conan eso venga, voy a acabar y empiezo a pasar por aquí ¿vale? esto va a ser divertido estoy tirando de atrás porque tengo que ir por ahí y despacito que no tengo prisa y despacito que no tengo prisa ya lo hicimos más de una vez con Andrés eso de meternos en caminos y de hijos de su madre ¿sabes? sé que hay una esplanada limpia que es he hecho una mierda pero limpia al menos abajo están ellos vamos a ver vamos a ver Esto es como, no sé, como intentar infiltrarse dentro de una caja de ahorros con un tanque, sin que se den cuenta, eso ya, hay más, hay más, hay más, es más largo, ¿no?, esto sí, no lo veo, joder, qué pedrolo, vámonos ahí, no sé si era aquí ya, donde hay que bajar, que era al final, sí, que es una cuesta un poco chunga, pero es el fino, ¡oh! Si el caballo no se rompe una pata, vamos a pasar, lo vamos a conseguir, pero van a disparar porque ahí seguramente hay centenelas, pero es que ya, es, hostias, ya, esto para venir aquí a pegarse tiene que ser la hostia, esto es más grande que el castillo, aquí tengo más trabajo yo cargándome gente que en el castillo, y ya te digo yo que sí, a ver, por ahí no pasa, es que hay palos, buenas, pasamos por aquí, o mira, sobrevivimos, no sé ni cómo ver sobrevivimos, a ver, esto no me queda marcado, me gustaría que me se quede marcado esto de aquí, bueno, y a partir de aquí ya, eso ya está, esto ya lo conozco todo yo, si subo para arriba, me voy, para aquí, para aquí, y para allí, si voy, paso por aquí, pillo aquí, y voy, y para allí, más corto, una vez aquí, sí, voy a ir por la parte de arriba, ¿vale?, es que aquí va a ser más corto en verdad, porque hay que ir aquí, y aquí haces una vuelta así, voy a ir por aquí, es más corto, sí, 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 bueno, venga, chicos, pues, ahora ya, no, no hay sorpresas, ¿vale?, ahora ya sé dónde voy, y nos vemos en base, ¿de acuerdo?, venga, bueno, llegamos a otro, eche un vistazo aquí, y veremos cómo ha ido la cosa, este no está cultivando nada, no enseña, no está cultivando nada más, que no debe tener semillas, las ha agotado todas, Roger, a ver, bueno, a ver, eh, tienes un montón de semillas por ahí, ¿verdad?, sí, mire, hoy vamos a cultivar esto, todavía no estoy corriendo para nada, o sea, tirar, lo que no tienes, uy, muy poquito, y eso, ¿qué es?, eso es, esto es, hoja de claridad baja, ¿vale?, ¿me han pringado?, a ver, ¿qué has hecho?, mira, de claridad baja, ah, la madre que te parió, mira, caída tauta, psss, y mira, excelente, todo menos lo que yo quería, no, veo que Charlie ha echado aquí, eso es abono, ¿eh?, o de huesos abono, pone, mezcla de huesos a animales finos y gruesos, moririos y morteros, ya, se utiliza para fertilizante orgánico, para plantas y como componentes, nutricionales para los animales, ¿vale?, y te dejas aquí y espalílate, ¿vale?, bien, ¿tú cómo me tienes eso?, ¿qué me está haciendo aquí?, ehhh, vamos a ver, cállate alta, y ya empezamos, ¿tú tienes bien?, a ver, sí, mira, esto, esto, esto es muy bueno, y un montón, bien, para armaduras, bien, bien, no tienes más, ¿eh?, no tienes que estar algo más, muchacha, a ver, si intenté que pagar un montón de semillas fuera aquí, me vas a hacer arroz, esto se va haciendo, donde hayas terminado, seguramente no tienes mucho ya, si, esto tiene abono aún, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ha trabajado bastante, la verdad, no hay más, no, no, muy bien, y ya que te voy quitando, tienes, a ver, ¿qué tienes tú para mí?, madre mía, tienes esto, esto, y esto, bien, bien, esto es lo que mejor, ¿eh?, esto es una puta crack esta tía, vale, aún está cogiendo ahora, y tú, que estaba, lino de aceleta alta, vamos a ver qué me has hecho, tienes que tener, bien, ¿veis?, esto es lo que quería yo, y esta me ha hecho un montón, y ahora no tiene nada, no tiene nada, bueno, voy a dejar que haga este, no tiene más, y cuando haya terminado, pues bueno, no va a terminar, el otro está, no, sí, sí, lo que tienes, no, ya llevaré material aquí, y semillas que tengo, para vender y repetir, vale, bueno, estoy contento, porque, al menos, sí que podría hacer, remanudas, vale, tengo, de calidad baja, y tengo de todo un poco, lo que no tengo, es posiblemente, lo poderme mover de aquí, yo no tiro nada, no, 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 jodamos, me voy a ir andando, venga, caballito, no está muy lejos la base, sigue al papi, y venga chicos, nos vemos la base, de acuerdo, ok, venga, nos llegamos, se agarró la puerta, ya se me quería ir, todo es fuera, a ver, bueno, aventura, ha sido agradable, me ha gustado, podría haber sido mejor, sí, pero es claro, el problema es que, esos bichos, no cargan mucho, si hago que me siga otro, me sigue al lateral, y se despeña, acá los potes, y pierdo el carro, y es muy jodido, claro, como no sigue al carro, si me sigue a mí, imagínate que ese carro, le pusiera un caballo ahí, y un NPC, pues se me pone al lado, claro, porque como es a mí, se me pone aquí, al lado, aquí, y cuando ve, va siempre por la derecha, cuando voy a pasar por un río, se echa abajo, pierde, pierde el carro, es un follón, ya lo he probado, todo eso lo he estado probando, pues eso es lo que me dice, vale, o sea, es que he hecho, vale, vale, chico, a ver, deja de seguirme, y bueno, al final, entre lo que yo llevo encima, y lo que tenemos aquí, pues no está mal, la verdad, no está mal, esto, de calidad alta, esto es para aquí, a ver, esto no es para aquí, verdad que no, no, esto es, no estoy, de calidad alta, normal, normal, y la que le da otra, para que la quería, ya he dicho yo, que me he hecho un lío, que, he hecho un lío, que te cagas, la queríamos normalita, voy a dejar eso aquí, no, que eso no va a servir para nada, pero, aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí que me va a servir, porque mira, para hacer eso, necesito un huevo de esto, para hacer esto, paños, y, y línea de calidad alta, línea de calidad alta, para hacer eso, necesito, esto, más, línea excelente, que ya tengo ahí, más seda, que es lo que voy a hacer, con los gusanos de seda, vale, o sea, que esto, también lo tenemos espabilado, esto, aquí me he liado yo mucho, no sé ni para qué me va a servir esto, a ver, que más, y hacemos esto de aquí, y ya está, no, sí, y esto es, por aquí arriba, y ahora vamos aquí, perdón, esta, 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 ¿veis? esta necesitamos, paño de seda, paño de seda, es aquel, que necesitas ahí, que para hacer todo esto, necesitas dos, pero dos de este, dos del otro, dos del otro, y depende de cuántos quieras hacer, pero necesitas bastante paño, jade, ya he traído jade, seis y tres, para eso que decía yo, con, con doscientos, tengo más que suficiente, tengo que ir a traer toda la empresa, por eso voy tirando, sabía que no es mucho, jade, el sitio, ¿vale? y el metálico, pues ya metálico, tengo que ir cazando más mariposas, para ir haciendo, para ir haciendo, la seda, la seda, es lo que más, me va a decir más lento, ¿eh tú cómo vamos? a ver tú, hostia, 9%, dime que has llegado al 20% como mínimo, claro, 18%, bueno, pues chicos, lo dicho, dale like si os ha gustado, si no os ha gustado, también dale, soy un pobre desgraciado, ya lo sabéis, dale igualmente, lo que queráis, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, así que, chao, 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 chao,